Y nos vamos con Natalia que nos tiene unas bellezas para las mascotas y Lupita también está con nosotros. Gracias mi querida Gaby. Señora, quiere que su mascota esté tan cómoda como consentida. Y esto sin gastar un centavito, pues aquí está nuestra querida Lupita de la Cruz que nos trajo esta idea sensacional. Y por supuesto está aquí Sofía Loren, maravillosa, tan bella ella como las estrellas. Entonces, platícanos un poquito cómo podemos hacer una camita para nuestro perro, pero muy creativa y sin gastar mucho. Claro que sí. Como primera opción tenemos lo que viene siendo una maleta vieja. Nos sirve bastante para empezar a hacer la camita para Sofía. Primer paso, lo que vamos a hacer es poner uno de nuestros cojines. Claro, es un típico cojín que tenemos en la sala que ya está todo boludito y que ya le cayó leche y ya está todo sucio. Muchas veces cambiamos de colores y ya no queremos, no hay que deshacerlo. Entonces, podemos poner un pedazo de tela igual reciclado por encima. Sí, lo puedes hacer con una playera de tu marido que ya también ya no te está encima. No, para eso traemos la playera o el suéter, ya sea de nuestro hijo. Le vamos a dejar vacío el clóset al marido, pero no importa, luego le vamos y le compramos más y va a estar muy contento y también nuestro perrito, ¿no? A ver, entonces vamos a poner... Nosotros vamos a empezar a rellenar lo que viene siendo la parte de los brazos de este suéter. Estas son bufandas o podemos poner lo que son las medias. Ok. Tenemos que poner... Y todo eso vamos a ir rellenando por la parte de arriba. Por la parte de arriba, porque es una parte más fácil y más práctica. Exactamente. Entonces, señora... Y ahí lo vamos rellenando, puede ser de cualquier color, también le puedes poner en la decoración. De cualquier color. Exacto. Yo en esta ocasión traje estas bufandas que ya nos están utilizando. Y las vamos poniendo igual de la parte de arriba. Igualmente, la parte de arriba hacia adentro. Sí, porque de la parte de aquí es más difícil y más complicado. Es más difícil. Y si atora, sí, claro que sí. Entonces, es un muy buen tip para que lo vayamos haciendo. No tiembles, Sofía Loren, que ahorita tu cama va a quedar deliciosa. Ya va a quedar hermosa. Exacto. Entonces... Oye, aparte está rica, ¿eh? Como último, vamos a poner como una especie de relleno para hacer su cojincito. Ok. Aquí estamos viendo ya terminada, porque le pusiste ya por último, le tenemos que poner esto. Sí, ya nomás lo unimos aquí en lo que viene siendo la parte de las mangas, con un pequeño listón, así como lo mostramos. Y lista, ya está Sofía, hermosa y linda para su cama. Perfecto, para Sofía Loren, ahí está esta camita, muy fácil y sencilla. Así que, señora, agárrele ya y que agárrele todas las cosas, todo el guardarropa al marido y empiece a hacer la camita para su perrito. Y mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con mi querido Rodolfo y Melisa? Que nos tienen algo... Mmm... Delicios. Gracias, Lucina. Ok. Oye, qué padre, yo quiero hacer una casita, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando estábamos chiquitos y hacíamos casitas con las almohadas y las cobijas? Yo me acordé de eso. De pronto voy a tenerme que inventar una para Alex.